Hola, buenas noches, un grito, donde están las mujeres solteras, los hombres solteros, los hombres solteros que se quedaron este año solos. Oye, siguiendo buenas noches, esta es la gente de Javier Lobantó para bailar y gozar. Y nos vamos a la selva, ¿dónde está la gente de la selva? ¡Qué rico! Y nos vamos a Grimahuas, a Tarapoto, a Rico Iquitos. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde, dónde están los varones? ¡Chicas, un grito! Oye, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se escucha nada. No se escucha nada. Ay, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde están las mujeres? ¿Dónde, chicas, un grito? Eso está mejor para los chicos ¿Dónde está lo baron? ¿Dónde está lo baron? ¿Dónde está lo baron? Chicos, un silbido ¡Llévalo! Oye señores, es de la orquesta ¿Dónde está? ¡Llévalo! ¿Dónde está lo baron? ¡Llévalo! Si tú lo intentas, ay, si yo, yo no te puedo caer De mi palo, 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 de mi palo Con la ilusión de la tuya, de mi palo, de mi palo, de mi palo, de mi palo ¡Qué cosita te dijo! ¡Qué cosita te dijo! ¡Qué cosita te dijo! ¡Qué cosita te dijo! ¡Qué cosita te dijo!